Bienvenido a mi canal, Maistein, que disfrutes mucho de los restaurantes de los restaurantes de Asia. Es enorme, porque voy a poner un poco de rosa en él. Soja, soba, aquí, Asian food, japonés beer, shikuro, y este es como se llama, baobao, tapsbao, un bocal. Vamos a probar Ximénez, no, he pedido para ti, no para mí. Yo no puedo, ya está listo. Ya está pedido. No, voy a comer luego, venga. Un bocal. Me voy a comer, ya está listo. No. 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 y 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 ok o no ok esto me sabe exactamente como el curry que pidió que pedimos el otro día y y y y y de hecho los mismos ingredientes brócoli increíble entonces yo aquí es como un curry líquido sabes es exactamente como el curry que hemos pedido el otro día de pollo es así líquido y 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